Ok chicos, el día venimos con EXO, venimos con la canción Overdose Vamos a reaccionar tanto a la versión coreana como a la versión mandarín Y también vamos a ver la letra en español Ya tenía un buen rato sin reaccionar a algo de EXO, así que ya tocaba No pude conseguir un video de ellos en vivo o algo así Sin que fuera algo de Inkigayo o de Mnet o de lo que sea de esos Entonces no pude, pero pues tenemos las dos versiones Y tenemos la letra en español para ver qué dice, ¿no? Porque las canciones de EXO hay veces que sus letras me llegan a sorprender mucho Así que vamos a ver qué tal está la canción Así que chicos, sin más que decir, vamos allá Esta es la coreana, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Están en un laberinto? Es un laberinto El laberinto H dialogizado Es un laberinto Es un laberinto ¿imos un laberinto H soup H sino H sino H sino H más Los sonidos de fondo Los sonidos de fondo Muy bien, muy bien Los sonidos de fondo Los sonidos de fondo Es algo de bueno la canción Los sonidos de fondo Los sonidos de fondo Los sonidos de fondo Oh,erei Los sonidos de fondo Los sonidos de fondo Muy buena canción. Me imagino que es la salida del laberinto, ¿verdad? Quiero creer. ¡Ah, no! ¡Es el centro! Oye, está muy buena la canción, ¿eh? Realmente está muy buena la canción. Me gustó... Me gustó mucho el sonido que trae la canción. O sea, el instrumental. Me encantó bastante el instrumental. Y luego, ¿cómo acomodan el instrumental con las voces? Cuando empieza como que el... Es que no sé cómo explicarlo. No recuerdo muy bien el coro. Es el coro, ¿no? Se dice coro. Pero ¿cómo la canción? Porque yo la sentí una canción poderosa. O sea, para mí es una canción fuerte. Este... Este... Obviamente no tanto si de que... Guitarra, así... Este... El... ¿Cómo se llama? Eh... ¡Ah! Es... Se me olvidó el nombre. Dios mío, estoy ahorita en ceros. Pero... Me gustó mucho que sea una canción poderosa. Pero que al mismo tiempo... Tenga como que en su momento en el coro de que... Es que necesito... Necesito ponerlo para que me puedan entender. Esa parte. Desde... Aquí. O sea, es una canción poderosa, pero al mismo tiempo es... Tan, 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 tan... O sea, no, no... Sin necesidad de gritar o necesidad de... ¿Cómo decirlo? No sé cómo... No sé cómo explicarme. Maldita sea, güey. Es que a veces tengo muchas ganas de decir muchas cosas, pero... Como que... El tema de la música no se me da... O sea, no... No me sé muchos términos ni nada de eso. Y me llego a hartar un poco. Pero... Creo que sí me llego a explicar. O sea, es una canción... Instrumentalmente... A mí me parece... Es una canción fuerte. O sea, poderosa. Pero que ellos al mismo tiempo... La hacen ver como si fuera poderosa también. Pero en el coro lo hacen ver como que muy... Muy... Como que muy fuerte. Pero al mismo tiempo sutil. Por ahí. Ey, también me gusta eso. O sea, eso me gusta mucho. O sea, siento que igual... No es una canción tan ruidosa. Pero sí se siente el power en la canción. Eso es lo que me quería referir. O sea, no es una canción... Muy ruidosa con muchos instrumentos. Pero es una canción que tiene mucho power. Y eso me gusta mucho. Este... Muy buena canción. Vamos a ver ahora la versión en mandarín. Así que vamos a ver qué tal. Más. ¿Saben qué me estoy preguntando? Siento que ya con este envío... Ya puedo pausar tanto... Ya puedo pausar la canción. ¿Saben qué me estoy preguntando? ¿Qué estará pasando en el envío? O sea, se ve como si ellos ya se hubieran rendido... O estuvieran atrapados... O estuvieran de que... Como que hartos de estar ahí o algo. Pero ¿qué estará pasando? Están encontrando como que la salida... O una meta... Como que en algún momento llegan a aparecer esas marcas, ¿no? Como que llegan a aparecer las marcas y como que los guían hacia la... Hacia la salida o hacia donde tienen que llegar. Pero algunos no pueden seguir. La salida o hacia... ¡Suscríbete! 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 Ok Muy buena canción Digo Sigo sin saber qué significa ¿Eso es el lobo de De EXO ese? ¿O será algo Diablos? Ahora quiero Ahora quiero hacer el Ok, entra por aquí A ver, luego que sí, luego por acá Pero me pierdo con tantas líneas Este... es muy buena canción Me gustó mucho Las dos versiones me gustaban mucho Obviamente me siento más un poquito Como que me gusta más la coreana Pero es porque simplemente escucho mucho El coreano y escucho muchas canciones En coreano y todo eso Entonces pues es un poquito obvio Que me llega a gustar un poquito más Pero siento que las dos versiones Son igual de buenas Realmente Son igual de buenas Son igual de intensas Son igual de fuertes Son igual de poderosas O sea Yo siento que EXO Es un grupo En el cual O sea, esta canción Me recuerda un poquito A... no el de Miracles En December Porque pues está muy... O sea, no... No la comparación Como que no Pero sí a las anteriores De ellas O sea, sí me... Es un grupo Muy bueno Con canciones Demasiado buenas Poderosas Y aparte que pueden darse el lujo De hacerlas en mandarín Y en coreano Es algo... Creo que en algún momento Ya dejan solamente El puro coreano Creo No me hagan tanto caso Creo Pero sin duda Es una canción muy buena Una canción muy buena Que fácilmente Esto podría estar en mi Spotify Realmente Fácilmente Es una canción muy buena Muy, muy, muy buena Pero bueno chicos Vamos a ver ahora La letra en español Para ver qué rayos dice Así que Vamos a ver qué tal Supongo que va a ser una canción de Queremos ser libres O algo así Van a ver No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Que les dije que iba a tratarse de libertad y... No me hagan caso. ¡Suscríbete al canal! Igual es una buena manera de ponerlo el overdose. Es una... Es una buena manera de implementarle en una canción. Hablando de amor y todo ese tipo de cosas. Entonces... Está bien. O sea... Lo veo... Lo veo bien. Está... Está bien. Está bien. Digo... O sea... Ahorita la canción va bien, pero... Pudo haber sido de que... Ella me tiene. Me siento en overdose cuando ella me tiene en su cama. O sea... Como con la canción esta... ¿Cuál era? La de... No, la de Growl. ¿Fue la de Growl? ¿O cuál era la canción esa? Que fue más o menos así. Fue de que... Este... Está bien. La de Growl. La de Growl. ¡Suscríbete! 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 está padre, este y eso de que call the doctor estuvo buena la canción, me gustó me gustó, digo, no creo que a la letra hay que tomarle como que un, o sea, que tenga que analizar la letra porque pues digo, no hay nada que analizar, ¿verdad? Creo que a todos nos quedó muy claro de qué es con lo que va la canción este, obviamente es un chavo que le gusta a una chava que ya está enamoradísimo de ella y que pues lo que más quiere y anhela en el mundo es probar la o sea, probar la comida que hace ella obviamente, o sea de que unos chococrispies y luego después de eso se va a la cama con ella a jugar al Nintendo como las mamás era playstation xbox pero no, es el Nintendo al Nintendo van a jugar al Nintendo en las noches así es chicos van a jugar al este Mario Mario y el doctor Mario siendo doctor bueno ya, mucho show este no, sí creo que todos sabemos qué va la letra muy buena canción me gustó mucho me gustó mucho los sonidos me gustó mucho todo me me gustó mucho la canción digo sé por qué EXO era EXO y es EXO todavía este tiene unas voces increíbles tienen unas canciones también increíbles este los MVs también se ven muy buenos aunque sigo sin saber más o menos para dónde vaya de que el MV si tiene algún tipo de historia o algo así me estoy perdiendo pero me gustó mucho está muy bueno espero que les haya gustado chicos este nos vemos en el siguiente video entonces